¡Súper Charly Ataque! Ay, pero no me está poniendo atención. Miren, amigos, limpiaron aquí, por fin. Podemos pasar libres y felices. Bueno, un poco libres y felices. Aquí tenemos que pasar de ladito, pero la manada ya andaba batallando para pasar por esa área. Vente, Benji, Charlie, Tilly, vénganse. Oigan, amigos, quería contarles sobre una cosa importante. Miren, al Benji le puso un... Es como... Pues no sé cómo se le llama. O sea, este lo mojas y el aire pasa a través de él y se utiliza así como un enfriador. Y ese nos lo regaló un excelente suscriptor que tenemos. Gracias por mandarnos cositas para la manada. Gracias a todos los que mandan cosas para la manada. Hace mucho que nadie les mande nada, ¿verdad, Benji? Mira, Tilly. Pero miren, ese le ayuda bastante. Es 100% recomendable uno de esos. No me acuerdo. Cooling Pad. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. No me acuerdo. Vamos a ver qué marca es. Ese se llama, Chill Out. O no, Chill Out. No sé. No sé. Este... Pero eso le ayuda bastante. Es increíble que Benji tenga el cuello del tamaño de Linda, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que un chaparrillo como ese pueda tener un cuello tan grandote como el de Linda? O sea, Linda pesa 22 kilos. Él pesa 8 kilos. Y tiene el mismo cuello. Es increíble, ¿verdad, Benji? Está bien cuellón. Y... Oigan, tú vas, Linda. Linda. Ven. No se me baje nada de la banqueta, ni un pasito. Venga, se me baje. Entonces, les quería contar que ahorita fui con... Vino el doctor Luis a dejarnos croquetitas para la manada. Y le enseñé el tumor de Benji. No lo había tenido tiempo de llevar a Benji, pero ya se lo enseñé. Y le digo, no, mira el doctor. Y el tumor está creciendo. Entonces, el doctor lo agarra por la cola, se asoma. Lo toca así el tumor. Y le digo, es que... Acuenta que el tumor antes nada más estaba abajo del ano. Y ahora lo está rodeando todo el ano. Y lo ve el doctor, le dice... Me dice, ah, está muy bien. Está súper bien. Y le digo, doctor, pero el tumor está creciendo. Me dice, sí, pero está creciendo hacia alrededor. O sea, está creciendo hacia afuera, no hacia adentro. Y eso es importante. Me dice, mientras siga creciendo hacia afuera, no pasa nada. Él puede seguir viviendo una vida feliz y así. Pero cuando el problema es cuando crezca así el tumor. Es cuando hay problema. Linda. Venga para acá. No estén vandalizando. Charlie. Entonces, deberá que hablar con el doctor Luis que aliviana la vida. He andado súper preocupado por Benji porque, pues, yo siento que el tumor está creciendo. Como todos los días lo limpia la colilla, pues siento que el tumor está creciendo. Y me preocupa, me preocupa. Vénganse, me preocupa bastante. Pero cuando hablas con el señor, el doctor Luis, y te dicen, hombre, está muy bien. Así como si nada bien quitado de la pena. Dices, ah, no, pues entonces sí está bien. Y me dice, es que tú no... O sea, yo he visto casos de perros que traen tumores gigantescos ahí. Y me dice, no hay problema. O sea, mientras no le afecte para nada, pues no pasa nada. Y él la verdad es que estaba haciendo súper bien. Vete, Charlie. Vete. Le voy a poner uno de esos a Charlie también, ¿verdad? Trae la lengua de afuera. Ese se lo puse porque Benji ha jadeado todo el día. Ha andado con mucho calor estos días. Y me acordé que los teníamos. Y se lo puse ayer, se lo puse hoy. Y dije, ahorita se lo voy a poner para pasear. Y si se fijan, no está jadeando. Pero bueno, hablé con el Dr. Luis de eso. Y de verdad que me... Acuérdate que sientes un alivio cuando hablas con el Dr. Luis. Cuando lo ves así, ya cuando lo ves preocupado. Como cuando le puso el tratamiento del gusano del corazón a los perritos. Que se persinó y se sala. Ahora sí está peligrosa la cosa, ¿verdad? Pero no, con Benji siempre actúa muy así. No, está bien. Muy así como, no, pues es normal. O sea, no veo mucho crecimiento. Yo lo veo muy bien. Entonces, de verdad que te aliviana la vida, Dr. Luis. Le agradezco un chorro por... Es que es bien bueno. Te da esperanza. Y es que ahorita lo que estábamos platicando con Analia. Estaba platicando con ella. Los doctores en su boca tienen la capacidad de hacerte pensar diferente. Si te dicen, no, pues estás bien enfermo. Y te va a durar cinco días esto. O sabes que ya tienes, tienes, vamos a decir, principios de azúcar. Y si no te cuidas, te van a tener que cortar las piernas y cosas así. Y te están programando. Pero si en cambio te dicen, no, tienes principios de azúcar. Pero cuidándote, te lo controlas, pues ellos, te digo, tienen en tu boca, tienen el poder de cambiar nuestros pensamientos. Entonces, el Dr. Luis, la verdad, siempre es bien positivo. Y me gusta mucho hablar con él. Pues es una persona que siempre te dice la verdad. Es de que él no se anda con rodeos y te dice, se va a morir y se va a morir. O sea, no anda con rodeos. Entonces, por eso me aliviana la vida que me diga de Benji, no, pues lo veo muy bien, no, su ano está muy bien. O sea, lo estuve observando ahorita. Dice, no, hombre, está súper, súper bien. Y yo, con ganas, así que tenemos Benji para rato, nos va a durar un chorro. Eso dijo el Dr. Luis y la verdad, Luis tiene boca de profeta. Todo lo que dice se cumple. Así que dice que nos va a durar muchísimo Benji, que está muy bien y que sigamos así con los medicamentos como vamos. Ya no le dije de la diarrea, se me olvidó. Pero bueno, él está bien. Hace ratito hice un poquito de diarrea, pero pues ni modo, otra vez leí todos los medicamentos el día de hoy. Sobre todo el de, el paladia que es para la, para el cáncer. Gordito, hermoso. Es bien bonito Benji, pero se te está yendo para un lado. Vamos a ponértelo derecho. Ay, qué fresco. Si fijan cómo no está jadeando, es increíble. Está todo lo demás lengua de fuera. Bueno, vaya, ¿no? Echale otra lengua de fuera. Echale ataque. Ya valiste Benji. Híjole. ¿Cómo vas a pasar sobre un? Un chorro. ¡Cállate! Y como ha sido tu Charlie, cambiando de tema, pero hablando de enfermedades también, Charlie, han dado muy bien. Yo creo que el, las pastillas de krill, que son omegas, le han caído súper bien para bajar la presión arterial. Y también hemos sido muy, muy conscientes, conscientes y, como se dice, constantes con la pastilla de la tiroides. Así que vamos genial. Ya nos vemos. Comenta qué opinas acerca de este gordito bebé. Y adiós.